La Cámara de Representantes se compromete a sacar adelante la ley que penaliza a las personas que ataquen con ácido. Este jueves les contaremos qué opinan los representantes sobre el anuncio de las FARC de retener menores en sus filas. En Zona Digital, Natalia Lara nos cuenta sobre las tecnologías empresariales. No se pierda esta semana en Pocas Palabras con Robinson Castillo Charris. Esta semana en Así Nacen las Leyes, la representante Clara Rojas.